¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa en torno. Una vez más aquí estamos con ustedes con el gusto y el placer de poderles saludar. Bienvenidos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube a toda la República Mexicana y a todo el mundo. Gracias por recibirnos a través de la magia del Internet. También a la gente que nos sintoniza a través de la radio en Bonita FM noventa y cinco punto uno y las demás estaciones de radio que nos hacen el favor de retransmitir este programa. Estamos ya a través de televisión por Calvele, canal veintiuno de Loma Bonita y José Azueta, canal seis de Isla y Rodríguez Clara y también a través del canal siete de Playa Vicente. Bueno, pues vamos a entrar en materia informativa. Tenemos mucho que darle a conocer a usted. Por el momento le quiero comentar que terminó, se terminó la construcción, la instalación, todo lo que es la obra de construcción de el domo de Nuevo Potrero, municipio de Isla Veracruz. Ahí estuvimos con las cámaras de entorno. Continúan las inauguraciones de las obras por parte del presidente de Isla Veracruz, José María Ramón Aguirre. Esta vez fue en la comunidad de Nuevo Potrero, donde entregó un domo para la cancha de usos múltiples. El pechado de la cancha deportiva. Usted cumplió su palabra, licenciado, como hemos quedado en principio, los potreros pidió para la cancha deportiva. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a Juan Alberto Magulión, que siempre estuvo presente la obra de los potreros. Muchas gracias a los que vinieron, acompañado el día de hoy, el presidente y diputado federal. Por su parte, Jesús Felipe Navarrete, presidente del Comité de Obra, reconoció lo importante de esta infraestructura y agradeció a los funcionarios por su gestión. Estoy muy agradecido, el pueblo está muy agradecido con todo lo que ha hecho en esta comunidad, señor presidente. Sobre todo el amigo, licenciado Erick Lagos Fernández, la verdad, nosotros estamos satisfechos por lo que nos ha apoyado hasta el momento. En su mensaje, el alcalde isleño felicitó al Comité de Obra, que fueron pieza clave para la consecución de la construcción, que da más funcionalidad a esta explanada. Cada una de las obras que nosotros hoy inauguramos en Nuevo Potrero, son parte de ese compromiso que hicimos y que traemos para satisfacer las necesidades de un pueblo que tiene una unidad casi perfecta, un empuje y un deseo de salir adelante. La obra consta de un domo sin estructura de 20 por 20 que cubre el techo de la cancha de usos múltiples. Para el soporte se construyeron columnas de concreto y se instaló el sistema de alumbrado. Tuvo un costo de 600 mil pesos. Es importante proyectar obras de beneficio social que le sirvan a los jóvenes, que le sirvan a los adultos, porque aquí se dan los eventos de los cobros de oportunidades, aquí se juegan importantes partidos de básquetbol y también se mueve mucho la cadera bailando. También habló para los presentes el diputado federal Erick Lagos. Díjense, son 46 las comunidades del municipio y ustedes fueron una de las afortunadas que tienen este tipo de obras que son una bendición. Esta obra la van a disfrutar ustedes. Antes de ir a la siguiente nota que está bien relacionada a lo del domo de Nuevo Potrero, quiero recordarle a la gente que a todos ustedes que el próximo 25, el domingo 25 de octubre termina el horario de verano. El horario de verano, esto que esta complicación que lejos de ahorrar no nos ahorra nada, pero sí nos causa muchos problemas de estrés, de hasta angustia, ansiedad, todo ese tipo de cosas ha desencadenado este problema del horario de verano. Imagínese usted andar carrereado una hora, no duerme uno completo por la noche, no termina su sueño para descansar. En fin, por eso le damos las gracias a nuestro padre Dios o a su poder superior como usted lo conciba, que ilumine las mentes de las personas que inventaron este maravilloso horario de verano, dicho sea entre comillas, que el día 25 de octubre ya termina. Así es que esté muy atento, el sábado 24 por la noche retrase su reloj y volvemos a la nota. Erick Lagos estuvo ahí en la inauguración, el diputado federal Erick Lagos estuvo en la inauguración del domo de Nuevo Potrero, municipio de Isla. Quiero que les diga que esta obra no cayó del cielo, esta obra se debe a las gestiones de las autoridades que tienen aquí en la comunidad, pero principalmente al trabajo que está haciendo el licenciado José María, para que pido un fuerte aplauso, porque esto, esto que él hace, esto que él hace, no cualquier autoridad lo hace. Primero, que el recurso llegue, que lo aplique y que lo aplique con buenas obras, no obras que se inauguren y a los dos meses ya se están cayendo. Esta obra se ve fuerte, se ve bonita, esta obra vale la pena para la comunidad. En septiembre, en septiembre, que es el mes de la patria, se conmemoran muchas fechas importantes y ya ve usted, se procura realizar un sinfín de actividades con el fin de devolver, de fomentar, de continuar con este fervor y amor a la patria. Es por eso que la UGM Campus Playa Vicente realizó, en vez de decir una noche mexicana, dijo una mañana muy mexicana. Mañanitas mexicanas de la UGM Playa Vicente, estuvimos con Entorno. Con el propósito de motivar la integración de los nuevos alumnos, la Universidad del Golfo de México Campus Playa Vicente realizó el evento Mañanitas Mexicanas. Durante casi dos horas, los estudiantes y maestros convivieron saboreando antojitos propios de la región. Empanadas, tamales, tacos y tortas fueron el deleite de los concurrentes. Las fotos del recuerdo formaron parte del entretenimiento de la mayoría. Todos lucieron atuendos mexicanos y quisieron plasmarlo en la gráfica para después ponerla a disposición del mundo a través de la red internacional. El acostumbrado karaoke también tuvo varios participantes que, orgullosos de ser UGM, cantaron a voz en cuello. En una fiesta con comida mexicana y ataviados también con atuendos mexicanos, no podía dejar de escuchar canciones auténticas del folclor de nuestro país. Los directivos de UGM siempre tuvieron en cuenta que el objetivo era convivir, divertirse sanamente y conservar el espíritu del mes de la patria. Por eso, a cada quien se le dio el espacio para exhibir su talento, unos cantando, otros bailando. Los juegos clásicos de la verbena popular, como Serpientes y Escaleras y La Polaca, hicieron que algunos participantes obtuvieran regalos. Así, UGM dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y cumplió con el objetivo de fomentar las costumbres y tradiciones de nuestro país. Universidad del Golfo de México, centro excelencia educativa en toda la cuenca del Papaloapan.